Evaluar los sentidos de productos informáticos que tenemos para poder trabajar, contribuir para la informatización agrícola, para siembra de precisión y eso es un lado. Y por otro lado estamos pensando, tratando de evaluar el tema del ahorro energético. Queremos saber con nuestra tecnología, con nuestra voluntad, podemos participar en el proceso para contribuir en el ahorro energético, ya que sabemos que a nivel mundial estamos todo el mundo trabajando para la reducción de emisión de CO2 o de la contaminación a la planeta. No sé si usted se refiere a qué tipo de productos, ya que la compañía, como he comentado, en nuestra compañía tenemos una cama bien amplia de productos, ya que prácticamente tenemos todos los productos disponibles para poder ser y implementar aquí en la provincia o en la ciudad. ¿Cuáles? En el hardware tenemos nuestro servidor y tenemos servidor como, somos uno de los muy pocos, tres a nivel mundial, de los tres proveedores que tiene servidor de 32 millas, es decir, un solo servidor tiene 32 procesadores. Entonces, este es un servidor, como se dice, un monstruo, que no es grande, pero es rápido, es confiable y su confiabilidad puede llegar hasta 99,999% de la disponibilidad de funcionamiento. Por un lado es estable, por otro lado es rápido y vamos a ver en qué sector podría necesitar el producto. También estamos disponibles para poder compartir con ustedes este resultado tecnológico que tenemos en la compañía nuestra y también en nuestro país, ya que en China somos el único proveedor, único fabricante de este tipo de equipos. Además, por ejemplo, en el sentido de almacenamiento, hoy en día sabemos que con la tecnología ya se está produciendo o generando cada día más videos o diferentes datos que ocuparían más espacio del almacenamiento. Y nuestro almacenamiento masivo también se considera como un resultado, como un éxito, no solo de la compañía, sino de nuestro estado y de nuestro país. Con los amigos fraternos de Argentina también estamos disponibles para compartir con ustedes, con la tecnología, que por unidad este almacenamiento masivo puede llegar hasta 32 petabytes. Gracias. Gracias.